Mi nombre es Camilo Cruz Merchant, soy investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP y pertenezco al Grupo de Investigación en Ciencia Política de la misma institución. En el marco del I2R presentaré los resultados de investigación del proyecto Conflictividad Socioambiental y Victimización de Liderazgos Sociales tras la firma de los Acuerdos de Paz en el Departamento de Santander. El objetivo de este proyecto es comprender las transformaciones del conflicto en la región y mirar los impactos que están ocurriendo sobre los conflictos socioambientales y sobre todo sobre los liderazgos sociales en la región. Los invito a conocer sobre este proyecto y otros proyectos que desarrollamos en el Instituto de Estudios Políticos en el marco del I2R el 19 y el 20 de abril.